Todo, ¿eh? Mirá. El tema picaflor, antes de presentar la Lourdes Sánchez. Está dedicado a alguien que estuvo con la flor más importante que sos vos y que anduvo picoteando al mismo tiempo en otras flores, tipo o cual colibrí o no, o nada que ver para sacar las cosas. Claro, en vez de una icardeada es una picardeada. Picarfloreada. Picarfloreada. O sea, ¿pero está dedicado para ese lado? Está dedicado a todos los picaflores que están picando por aquí y por allá. El picaflor es oquiato. Picaflor es... El picaflor es oquiato, blanquealo. Es uno de los picaflores. Hablemos de aquel, el sexto sentido que tenemos las personas. ¿Vos sabías que pasaba algo con Flor Casmín? Yo les hacía nota en ese momento y ambos lo negaban y hasta se indicaban con las preguntas, los comentarios, la info de Ángel. Yo creo que los dos tienen ese brillito, viste, que por eso la gente los elige, que es un brillo lindo, que son magnéticos los dos y que bueno, que se encontraron y dijeron, somos nosotros. Y a mí me pasa que tengo que aprender un poco de lo que me enseñaron ustedes acá, de nada, de jugar con todo lo que haya sin molestar. Entonces, por eso le mandé la canción a Nico, justo estábamos... ¿Qué feedback? Estaba re contento. Me dijo, me encanta, vos tenés que jugar con lo que quieras, es tu música. Le pasé dos canciones, porque había otra que era más loca. Y me dijo, tenemos que ser así, viste, yo jugar en la radio, vos jugar con tu música. Y morirnos de rica. ¿Todo bien? ¿Hablaste con eso? Con Flor no hablé, pero había hablado hace unos meses de que ya había puesto mi música en la radio y le agradecé mucho. Me parece una muy linda chica. ¿Hubo algo de vos, en vos, que dijo, ay, yo sabía, cuando se supo? Soy honesta, sincera. Yo creo que al final te pones feliz, porque siento que los dos se merecen ese amor, viste. Como que me haría mal que una persona que estuvo tanto tiempo en mi vida y que fue tan importante esté con alguien feo, ¿entendés? De personalidad. Y siento que ellos dos se quieren, que son buenos y se hacen bien. Carita de muchos colores. Bueno, así arranca esta polémica, ¿no? Que Flor habla de un picaflor, que bueno, ya estaremos debatiendo quién les parece qué es, que después en esta volteada termina cayendo Noelia Marzol, que no le pasó nada bien. Horrible. Horrible. ¿Horrible? ¿Horrible. Que fue feo, ¿no? Sí, muy desagradable. Le involucró. Para ustedes, cuando habla del picaflor, ¿de quién habla? ¿De Nico Quiato? De Oquiato, puede hablar de Oquiato, puede hablar de otro. Porque después dijo que había otros. Habla de Oquiato, pero el problema, digamos... Y después incluyó a Noelia en el juego. Me pareció poco ético. Fuera de lugar. Fuera, sí, fuera de contexto, frente a una familia, estaba disfrutando un momento. Claro, porque ella armó el juego con... Sí, pero armá el juego desde otro lugar. No, y armó el juego con... Una cosa es picaflor, porque bueno, sí, fulanito. Que también para la chica Jasmín no está bueno. No, no es que acude vino. Esa es su experiencia, pero no tiene por qué meter a otra persona que no tiene ganas de hablar de su vida personal pasada cuando tiene una familia y así no la tuviera. No, y empista, además. No tiene por qué hablar de con quién es su hijo, con quién es su hijo. El marido es sentado, chicos. Ella pautó esto con Nico Quiato, pero no le preguntó a Noemar Sol si quería ser sumada al juego. Y hay otro picaflorencia que no le consultó, que es Matinap, que ese es el picaflor de la discordia, según tenemos entendido. Sí, pero igual esa forma, ¿vieron la nota que dio a Paralán? Esa forma tan amenazante que fue hacia Noelia, como si hablo, se pudo, no, mejor no hablo. Ay, eso es horrible. Eso es horrible. Es como que no terminamos de conocer a mí, por lo menos me pasa a mí, no termino de conocer a la verdadera Florvinia, no sé bien cuál es, no termino de identificar. ¿Por qué es eso, Corán? Y porque a veces la veo como demasiado picante, demasiado fuera de lugar con los comentarios y por otras veces, viste, la ves pidiendo perdón, echa, viste, una pobrecita que está sufriendo, pasándola mal. Es como que no termino de entender cuál es la verdadera cara de Flor. El pedido de disculpas vino porque todas las redes sociales, todas las personas de los medios, digo, en la calle, todo el mundo la criticaba a Flor por esta actitud que fue muy desafortunada. Bueno, pero es la segunda vez, ¿eh? Entonces ahí es donde ella dice, bueno, lloro, bajo un poco las aguas, pido perdón, porque al día siguiente, en la nota del AM, ella redoblaba la apuesta y le seguía diciendo a Noelia, si yo hablara, si yo hablara. Y recién al otro día, cuando todo esto explotó, ella ahí baja, pide disculpas, se larga a llorar y trata de poner un manto de piedad. ¡Gracias! Pero ya...